Los primeros caballos llegaron con los misioneros para ser usados de transporte principalmente. El caballo siempre ha sido algo que está ligado a todos los niños de la isla. Todos hemos andado a caballo alguna vez. Es un animal libre, es un animal orgulloso, es un animal al que hay que acercarse con respeto. Es alguien que te tiene que aceptar en su círculo para que tú te puedas acercar. Y en eso se parece mucho a la gente de la isla. Y después ya entramos a los tiempos un poco más modernos. El caballo lo empezaron a ocupar para el turismo en este caso. En la isla tienen un potencial bueno. Hay lugares que no puedes llegar ni siquiera en bicicleta. Cabalgar en Lapa Nui es cabalgar en el medio del océano pacífico. Es cabalgar dentro de todo el misterio que es la isla. Hay bajo la isla. Cabalgar en el medio del océano pacífico. Tiempo. Cabalgar en el soco. Arriba en el medio del sol. Los tiempos. Arriba en el medio del centro. Arriba en el medio del centro. Chau.